Curso Juan y Pedro Feitosa, ¿Cómo ser un tipster profesional deportivo, funciona? ¿Es bueno? Curso que enseña a operar en el mercado de apuestas deportivas, desde el registro en las casas, tipos de apuestas, formas de analizar la probabilidad de juegos, principales entradas, presentación, glosario de apuestas, cómo operar en, casa de apuestas de Colombia, modalidades de apuestas, principales mercados, mercado de goles, mercado de ambos, el apostador, análisis estadísticos, gestión de banca, mentalidad victoriosa, surebet y también tenemos un curso adicional específico sobre el mercado en vivo. Todas las estrategias e inversiones implican riesgo de pérdida. Ninguna información contenida en este producto debe interpretarse como una garantía de resultados. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.